La noche de ayer, aproximadamente a las 19 horas, en la avenida Octava, entre las calles 34 y 35 del sector José Tamariz, Mora del Cantón La Libertad, se registró un conato de incendio en uno de los cuartos de la vivienda de la señora Mariana Mosquera. Al parecer, el mismo se habría originado después de colocar un incienso. Estaba sentada viendo en la sala de televisión, y digo, a mi cuarto porque hace frío, y yo digo, veo mi cuarto porque está rojo, y yo no he prendido la luz, yo abro la puerta y veo encendido el colchón, y yo cerré rapidísimo. Puse en mi cuarto para que los mosquitos, porque es demasiado mosquitos, porque es demasiado monte que hay aquí, entonces no me quedé otra. No entiendo cómo, bueno, pienso que tal vez alguna, algún hilito, qué sé yo, se prendió, topó y fue que se encendió, y se prendió mi cama, se encendió mi cuarto prácticamente, se me quemaron mis cosas del dormitorio, y hay hartísimos mosquitos, una onda marcada, todos los brazos de los mosquitos. ¿Y dónde colocó el incienso? ¿En qué parte? Debajo de mi cama. Debajo de la cama. Así siempre sé poner, pues, pero, y ahí seguramente yo digo que es algún hilo que estuvo, o tal vez el filo de la colcha, no entiendo, no entiendo, pero lo cierto es que se quemó. Cama, colchón, televisor, ropa, fueron parte de las cosas que se quemaron, gracias a la colaboración de los vecinos, quienes ayudaron a controlar el fuego, el hecho no pasó a mayores. Llegaba ya era las 20 para las 7 y yo llegaba, abro el garaje para guardar el vehículo, yo guardo ahí, y cuando escuché a la niña que dice, incendio, se quema la casa, a la vecina de al lado, y vi que salía el humo por ahí, por el techo del lado de la cerramiento de la casa. Entonces, ¿qué hago yo? Le iba a meter el carro de retro, lo cogí, le saqué y le fui a dejar por allá, y yo tengo ahí unos cilindros de gas, y le digo a mi hijo que estaba adentro, y ni creo que ha sentido cómo están las tareas haciendo sus deberes y todo eso, entonces le digo, Alexander, se llama mi hijo, Alexander, ponte en pie, la ayuda a sacar los cilindros de gas. Entonces sacamos los cilindros de gas y también le fuimos a botar por allá, y ahí sí viene enseguida, aquí al lado tengo yo justo ahí una manguera, le digo a mi hijo, instala la manguera hasta que vengan los bomberos, lancemos agua por la ventana, y eso es lo que hicimos, y ahí viene el vecino de al frente también, él cogió la manguera y dice, yo, abra la manguera que yo me pongo botar agua, y mientras tanto también los vecinos ya vinieron, ayudaron con baldes, todo. ¿O sea, todos los vecinos ayudaron? Sí, ¿para qué? Ahí hay unas piedras que están ahí, también cogieron con baldes, con sacos, con lo que sea, a lanzarle. ¿A los vecinos este fuego pudo ser controlado? El fuego fue controlado, no pasó mayores, a mí no me pasó nada, ni a la nena tampoco, estábamos bien, asustados sí, porque nunca había pasado estas cosas, pero el cuerpo de bomberos llegó cuando ya se había terminado todo. ¿Y cuando llegó qué dijeron? O sea, le preguntaron. Sí, dicen, pero ustedes vienen cuando ya no hay, no, es decir que estaban perdidos, que andaban, era por las colinas, que por las que ibarra dicen que hay otras colinas, y han andado es por allá. Aseguran que una vez presentada la novedad, llamaron al cuerpo de bomberos de la jurisdicción, quienes no acudieron a la emergencia a la brevedad posible. Cuando ocurrió el percance, la afectada se encontraba en el interior del domicilio, junto a su nieta. Se llamaban los cuerpos de bomberos, los cuerpos de bomberos nunca llegaron, llegaron es cuando ya había terminado, ya los vecinos habían apagado todo, y antes ellos estaban sacando, limpiando las cosas que se habían quemado, pero ellos no llegaron, ellos que llegaron, entraron a ver, a ver qué pasaba, y nada más, o sea, dijeron, no, pero en el nombre, apellido, y ya se fueron, porque ya no tenían nada que hacer aquí. Llamen a los bomberos, llamen a los bomberos, llegaron cuando ya habíamos controlado todo, todo, todo. Allá el fuego ya estaba apagado. Ya estaba apagado, ya. Solamente cuando llegó yo que les dije, buenas tardes, entre, verifiquen. Tenemos aquí, estamos rodeadas de tres, cuatro solares vacíos, que están bastante llenos de maleza. Pido por favor a las autoridades que vengan y vean esto, porque en esta situación, que por eso es que uno pone la... Tampoco no podemos fumigar, porque si fumigamos salimos perjudicados en la salud. Ya hemos tenido eso, entonces por eso es el miedo que ahora ponemos en ciencia. Reporto para Antena TV, Zuli Sánchez.